¡Hola las fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como yo grabé el título del video de hoy, vamos a hacer una especie de Get Ready With Me, vamos a estar hablando un poquito, vamos a probar uno que otro producto nuevo que tengo por allí. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Bueno, reciéndoles iniciar, en primer lugar no te tengo ni idea de cómo se va a llamar este video. En segundo lugar, básicamente la razón de este video es porque yo compré estos productos que son de la marca de W7. Básicamente quería comprar como toda la colección, pero señores, las mujeres nada más me dejaron esta paleta y este polvo. Había un iluminador, un iluminador sí, que la gente decía que es fabulosa, y hay otra paleta, que esta no era la que yo quería, sino que yo quería la otra. Pero mi amor, la gente no me dejó nada, en las tiendas no aparece, en Primor no aparece, en ninguna tienda aparece. Eso está igual que los iluminadores de Wet n Wild, que de casualidad me encontraron, porque ni siquiera fui yo que lo encontré. Me encontró mi hermano el más oscurito, pero el más claro, eso no aparece por ningún lado. Yo estuve en Jerez este fin de semana. Bueno, cuando ustedes vean esto, ustedes no sabrán qué fin de semana hay, básicamente. Y fui un primor grandísimo, y yo aquí lo voy a encontrar, mi amor, nada. La mujer me decía, no hija, eso está agotado, no, no, por todos lados, eso está agotado. Así que, yo de todas formas las compré, o sea, esto ya yo lo tenía y yo lo quiero usar. Entonces dije, ay no mi amor, pues yo voy a hacer un video, porque esto hay que usarlo. Porque esto yo lo compré básicamente para mostrarlo aquí en cámara y usarlo, y ver qué tal es. Entonces mi amor, va video con eso. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es que me voy a ir maquillando, porque tengo que grabar otros videos. Me voy a ir maquillando con ustedes, también tengo la esponja de Wet n' Wild, que hay gente que dice que esto es fabulosidad total, pues la vamos a probar en el día de hoy. Y me voy a estar poniendo uno que otro producto que no me he puesto aquí en cámara. También tengo este labial de Kat Von D, que me llegó hace un tiempo y tampoco lo he probado. Y bueno, así sucesivamente. Así que señores, vamos a acercar un poquito la cámara, creo que vamos, no, las luces las vamos a dejar así. Y vamos a empezar. Bueno, ya yo tengo, señores, mi cara limpia y súper hidratada. De hecho, no me voy a poner primer, porque es que yo quisiera que ustedes vieran, miren, miren toda la grasita que suelta. O sea, la crema que me puse es una crema de ciaja. Sí, es una crema de ciaja que la estoy probando y me está encantando. Entonces primer estoy viendo como que no es necesario. Entonces voy a irme directo a la base y la base que voy a estar usando va a ser esta que es de maquillaje Belle. Esta es la Aqua Jelly, que es hipoalergénica. Y dije, pero ven acá, yo tengo la Aqua Jelly, que a mí me encanta. Entonces, por eso la vamos a estar aplicando, la vamos a estar usando en el día de hoy. Entonces, como les digo, quiero también probar esta esponjita que la tenía en el carrito hace mucho. Y bueno, se las voy a acercar, mírenla allí. Es como muy dura para mi gusto, pero señores, esto es duro, es bastante durita. Tiene como el aspecto de la Beauty Blender, pero esto está duro. Y bueno, ya húmeda, tengo que decirles que la cosa mejoró bastante, miren. Más blandita, por supuesto que sí, es todo. Entonces, sí, sí, así sí me gusta. Total, que voy a echar, voy a aplicar dos pan, porque esta base es bastante ligera. Y vamos a aplicarnos. Bueno, allí pueden empezar a notar la diferencia del rostro maquillado y el rostro sin maquillar. Como pueden ver, la cobertura es bastante baja, una cosa que a mí no me molesta, pero se unifica un poco lo que es la tonalidad de la piel y no se ve, no se ve nada mal. Bueno, vamos a empezar con el uso de la paleta. Y esta colección tiene dos paletas, bueno, son las únicas dos paletas que yo he visto. Y esta se llama Grape Escape. Esta colección realmente creo que es... ¡Uy! ¡Qué bueno huele esto! Huele muy bien, huele como a dulce con cítrico. Huele bien. Bueno, y ahora vamos a empezar con esta tonalidad que está aquí. Esta, todas las tonalidades lo que tiene son números, así que esta es la número dos. Paleta suelta, bueno, ahí se pudo ver. Déjame ver si se puede ver otra vez. Bueno, no, no se pudo ver. Suelta bastante, bastante polvito. En el día de hoy me voy a hacer un maquillaje, digamos que un poco neutro. Obviamente voy a tratar de utilizar el mayor número de sombras posible, pero lo quiero hacer, bueno, neutro como tal, no. Digamos que es sencillo, porque la palabra no es neutro, es sencillo. Porque como voy a seguir grabando otros videos, pues tampoco tengo ganas como... Vamos a empezar a profundizar con esto que es la tonalidad número cinco. Señores, les cuento, que en este video también quería empezar a contarles cosas. Les cuento que he estado practicando con el asunto de las cejas postizas. Y señores, qué difícil es eso. O sea, es que miren, hasta... Es que así las tengo. Yo compré dos paquetas. Aquí tengo uno, pueden ir viendo, que he ido recortando, que se me han ido rotos, que es un lío. Bueno, esta viene con esta, pero esta es la que he usado. Y también he estado usando esta. Estas son pestañas que compré en AliExpress. Y bueno, aquí nada más me falta... Aquí nada más me falta una y se las voy a enseñar. O sea, miren allí. Ustedes ven que esta es más corta que las de allá. Las de arriba. Fue porque esta me la logré medio poner allí y las veía como muy largas. Entonces digo, yo dije, quizás cortándolas se ven mejor. No. Eso fue un tremendo error. Señores, qué difícil. O sea, yo me sé la teoría. Sé cómo se debe poner. Pero el asunto es que... O yo no sé medir exactamente cuáles son los segundos. Es que hay que dejar el pegamento para que se haga como bastante pegajosito, valga la redundancia. Y se adhiera bien al párpado. O yo no sé. O a veces lo pego en el centro y es un lío pegarlo en la punta o se quiere pegar. O se pega en una y no se pega en la otra. O se pega... O no se pega en ninguna. Pero en las dos, así fijo. Eso es raro cuando me sale, sinceramente. Y también es que es rarí, o sea, es complicado para mí encontrar como el punto exacto de ya para acá, ya para allá, donde me la pongo. ¿La tengo que recortar? No. Miren. De verdad que las personas que se ponen las pestañas que yo veo que hacen y que clic. Tú dices, wow, qué rápido. Entiendo que es con práctica, ¿verdad? Entiendo que a fuerza de práctica que lo han hecho, pero... Ay, Dios mío. Qué difícil me ha resultado. Incluso he pensado, bueno, quizás es porque me estoy poniendo unas pestañas putizas chinas. Digo yo. Que estas vienen como muy derechitas, por ejemplo. Estas vienen... Dios mío, ábrete. Vienen como muy rectas y no tienen como la curva del ojo. Entonces dije, bueno, quizás es eso. Entonces, para que ustedes vean que yo estoy en la práctica y en la búsqueda de esto, me compré unas de Ardell, que estas son las... Natural. ¿Qué le pasó? No sé ni siquiera cómo es que se llaman. Bueno, natural. Estas son las 110. Mírenlas allí. Las 110. Y digo, bueno, quizás estas, al tener la formita, es más fácil. Todavía no lo he intentado. Y también me compré otras más, que son las 116, que también son naturales. Porque a mí, hasta ahora, o lo que he visto, o lo que he probado, las pestañas postizas como así súper potentes, que me lleguen a las 100, no. Esas no me gustan. Voy a estar dándole un poquito de profundidad con este color al maquillaje. ¡Ay, Dios mío! Miren. O sea, es que quiero que... Miren, miren, miren. Yo le hice... Miren... No, no, pédate. Miren, hice así. Es más, lo voy a hacer aquí abajo. ¿Te ven la cantidad? ¡Wow! La cantidad de polvo que esto suelta. Bueno, y luego de ese desastre, voy a estar utilizando la última sombra, y esta es la número 7, y esta me la voy a estar aplicando con el dedo. Miren allí. Voy a agarrar y voy a humedecer la brocha a ver cómo se comporta la sombra ya húmeda. Bueno, allí pueden ver, no está mal, pero no creo que se potencie muchísimo la sombra. Y ya, para finalizar, o para darle como un poco de luz a este maquillaje, es que no estoy segura si este o este, este lo veo como más intensa. Voy a utilizar este en el lagrimal del ojo, porque la veo como más intensa. La otra es como muy... muy sencillita, muy débil, como para esa zona. Y nada, ahora lo que voy a hacer es a ponerme un poco de corrector. Yo tengo la tonalidad 10, Light Ivory. Miren allí. Muy bien, ahora vamos a sellar un poco debajo de la... de... Dios mío. En la ojera. Espérense. Yo no entiendo, de verdad. Sinceramente, creo que estos polvos resecan un poco la zona. Creo que sí, porque me puedo ver marcadas las linecitas de expresión como... Como muy acentuadas, diría. Pero bueno, vamos a seguir. Y como bronzer, señores, nada más me voy a sellar esta parte. Entonces, como bronzer me voy a estar poniendo este, que es de Fenty Beauty. Este vino en un pack. Vino en un pack con este. Porque es que un bronzer tan grande como para qué. Este es en la tonalidad Cinnamon. Ven allí lo sutil que queda y la zona queda como iluminada. Otro producto que tampoco había usado aquí en cámara es este. Este es el Shell. Esto es un iluminador en crema. Señores, este iluminador me encanta. Es como tú dices, ay, qué sutilito es. No, pero mira. Mira qué bonito es. Entonces, esto es como una brochita Duofibra que se aplica. Mucha gente se lo aplica con el dedo, pero yo prefiero usar una brochita Duofibra. Para mí es como más fácil de aplicar. Y como que lo puedo aplicar como... Que quede como más unificado. Miren allí el color tan sutil y tan bonito que te deja. Bueno, y coloretes nuevos. Tengo esto. Estos son de la marca de Alamar Cosmetic. Esto lo usé en un video de Instagram, pero aquí en YouTube no lo he usado. Voy a estar utilizando este que se llama Paraíso. Dios, esto está enfocando allí. Este que se llama Paraíso y lo voy a usar muy, muy sutilmente. Porque de los tres es el que más veo ponible para este maquillaje. Pero sutilito. Como máscara de pestañas, señores, voy a estar utilizando esta. Y les digo la razón. Que, o sea, es que me encantan las pestañas que me deja esta máscara. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, yo la tenía allí. La había comprado porque todo el mundo decía que era buenísima. Pero no la había usado porque estaba gastando otra. Pero desde que la empecé a usar es como que, ok, porque yo esto no lo había empezado a usar. Ya abandoné el resto y nada más estoy con esta y con esta. Me encanta. Y bueno, ya para finalizar, voy a probarme este labial que me vino en una Boxy Charm. Esta es Love Sick. Esta es de Kat Von D. No sé, o sea, sé que me va a cueste maquillaje, pero vamos a ver cómo queda. Ah, bueno, miren, va bastante bien. Yo pensaba que no iba como a hacer como match, pero sí, me gusta y me gusta cómo me queda. Así que nada, señores, estos son todos, todos los productos que quería, bueno, que quería usar aquí con ustedes porque es verdad que los tengo. Algunos los había probado, otros no. Algunos me los pongo muchísimo, otros no. Pero aquí en cámara, bueno, todo esto fuera de cámara, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a hablar de la esponja. La esponja me, creo que me gusta. Sí, como pueden ver, no es una esponja que absorbe mucho, mucho producto, me parece a mí, comparado con el resto de esponjas que he usado. Al principio, como vieron, es dura, pero bueno, ahí ya se está poniendo un poquito más dura porque ya se está empezando a secar. Pero luego de mojada, está bastante suave. Me gusta y me gusta cómo deja la aplica, o sea, cómo aplica la base y cómo se ve. Lo siguiente, bueno, la base ustedes saben que me gusta. El corrector, ustedes saben que es un corrector que me gusta. Es bastante ligero. Es un corrector que no es full cover, pero sí, te cubre como lo suficiente y para mí o en mí no crea plieguecitos. Entonces, eso está bien. Como ya les dije, yo uso la tonalidad 10 Light Ivory. De todas formas, en la cajita de información les voy a dejar todos los productos que he usado aquí. También les puedo decir que la paleta de Alamar Cosmetic me gusta muchísimo. Estos coloretes me gustan muchísimo. La pigmentación es bastante buena. Son como muy queremositos. El color queda como muy bien aplicado. Se trabaja bien, pero no solamente que queda como que se aplica bien, sino que duran bastante en el rostro. Así que eso está muy, muy bien. El iluminador Shell. Me encanta. Es verdad que lo uso poco, pero es un iluminador que me gusta. Ustedes pueden ver la iluminación, bueno, media naturalita que te deja allí. Y es un iluminador que me parece fabuloso. El bronzer de Fenty también me gusta. Es verdad que para mí es como un poquitito más difícil. Y bueno, va a ser más difícil, pero no es más difícil. Digamos que con el Lennox es como que se difumina más rápido. Este hay que darle un poquitito más, pero el resultado me gusta. Me gusta porque es bastante sutil y se ve bastante bien. Yo cuando lo vi la primera vez, yo dije, pero esto es un iluminador o esto es que es una sombra o algo. No, no, es un bronzer. Pero está bastante bien. Bueno, la máscara de pestañas, señores, juzguen por ustedes mismos. Miren eso. Fabulosidad total. Bueno, vamos entonces a entrar a los productos de W7 que fueron los con los que... Vamos a echar esto un poquito para atrás. Ok, allí estamos mejor. Entonces, vamos a empezar a hablar de los productos de W7 que fueron los que motivaron realmente este video. Les voy a decir una cosa. Esta paleta me gusta 50-50. Me gustan estos cuatro productos para acá, pero estos tres productos... No, esta sombra me gusta. Esta sombra me gusta, pero estas dos para acá no me gustan nada, nada, nada. Esta es un desastre. Esta pigmenta, bueno. Ahí, ahí. Y esta pigmenta hay que ayudarle un poco, pero no es una sombra que me mate. No es que pigmente mal, porque no pigmenta mal. Pigmenta bastante bien, pero no me gustó. Estos me gustaron. No voy a decir que son una cosa que tú digas, wow, la panacea, qué cosa más buena. Me encantaron. Pero están bastante bien y están bastante aceptables. Para el precio de esta paleta, digamos que me gustó un 50-50. Producto que no me agrada del todo y es porque, por lo menos a mi zona de ojeras, la reseca es estos. Yo creo que quizás para una persona que tiene piel grasa les va perfecto, porque ni siquiera la tonalidad. La tonalidad me gusta porque te ilumina bastante en la zona, pero como me reseca, pues ya. Hasta ahí llegamos él y yo en nuestra relación, porque yo no puedo andar eso, me voy con esa zona ahí como un cartón de seco. Ay, no, linda. Eso no se puede. Total, que bueno. Digamos que los productos 50 y 50. Lo que me sorprendió fue el labial, porque pensé que no me iba a gustar. Pensé que esa tonalidad no iba a ir conmigo. Y la verdad es que va conmigo, me gusta, me gusta lo que veo y de verdad es que se ve bastante bien. Pues tengo que decirles que estoy bastante contenta y bastante complacida con los productos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Quería decirles, señores, bueno, que se supone que debí decirlo en el transcurso del video. Quería agradecerle a cada una de las personas que han llegado al canal, a todas las que se han quedado. Muchísimas gracias por suscribirse, claro está. Y muchísimas gracias por cada una de las que ve mis videos, de las que le da like, de las que comparte. Muchísimas, muchísimas gracias. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gustó. Recuerden compartir este video. ¿Para qué? Para que nuestra familia siga creciendo. En la cajita de información yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.